Que llevando la misma sangre, siendo familia, ella sabiendo qué fue lo que realmente pasó con la canción, que se tenga que llegar a algo legal. Si no están aportando lo que yo aporto, si no están dando lo que yo doy, si no me dan paz, no te quiero en mi vida, o sea, bye, yo ya no... Que diga todo lo que quiera, que diga todo lo que quiera, no hay pedo. Me preguntó que si era cierto de que yo compuse el tema. Nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece. Y pues bueno, cada quien puede hacer lo que quiera. Acorralado. Así se encuentra Juan Rivera, después de ser señalado como un mentiroso al afirmar que él colaboró en la creación de la canción, Abeja Reina. Ahora, se ve desorientado y amenaza no solo a Chiquis, sino también a Lupillo y Jackie. Juan Rivera se encuentra en un estado de furia, lanzando manotazos no solo a sus sobrinas Jackie y Chiqui, sino incluso a Lupillo Rivera. Vamos a abordar esto paso a paso, ya que ha sido señalado como un embustero al afirmar que es el coautor, junto a Roberto Bobby Castro, de la canción, Abeja Reina. Al ser cuestionado en la mesa caliente sobre si realmente escribió la canción, Juan elude la pregunta, respondiendo que tiene su propio estilo. Sin embargo, hace un año, en un like, en su canal de YouTube, expresó lo siguiente, en 2022, se cuestiona si él compuso la canción. Él responde, no. Nunca me ha gustado atribuirme crédito donde no me corresponde. El tema fue compuesto por mi compa Bobby Castro, de Rancho y Barrio. ¿Qué opinión se merece esta contradicción en sus declaraciones sobre la autoría de la canción? Juan afirma que actúa como representante de Bobby Castro y está vinculado exclusivamente a su editorial. Por consiguiente, argumenta que debe proteger los derechos de autor de Bobby. ¿Cuál es la solicitud específica de Juan Rivera y cuál es la razón por la que algunos lo acusan de mentir? Juan, a mí me dijeron que tú compusiste el hígeno. No, 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 no confundan las cosas, ese crédito no me pertenece a mí. El 24 de noviembre, Juan emitió a Chiquis un ultimátum, para que ajuste los créditos de Abeja Reina, ya que los autores listados son Chiquis y Roberto Castro. Según las afirmaciones que Juan ha realizado en varios programas y durante la transmisión en vivo, señala que no fue él quien escribió la letra, sino que colaboró con Bobby Castro, el compositor, en la parte creativa. La canción fue mayormente creada por un compositor vinculado exclusivamente a Linea Publis. Mantuve una conversación con él y supervisé todos los aspectos del tema. Incluso envié la composición a varios creadores musicales para que aportaran su tonalidad. Brindé a Chiquis la libertad de elegir la tonalidad que prefería en 2018, expresó Juan. Dos años después, ella graba la canción sin informar a nadie y la presenta bajo su autoría, como si la hubiera compuesto en colaboración con el otro joven, Bobby Castro. La realidad es que solo ella sabe hasta qué punto participó en la composición del tema. ¿Cuál es su grado real de contribución? Explicó. ¿Qué opinas de la situación? ¿Crees que Chiquis tiene derecho a atribuirse la autoría del tema sin consultar a los involucrados originalmente? Juan Rivera indicó que, mi labor no ha sido reconocida, mis editoras no han recibido reconocimiento, u creo que el compositor, al que se le atribuye la mayor parte del mérito, no ha percibido ni un solo centavo, añadió. La controversia y las disputas persisten en la familia Rivera. Después de que Juan visitara la Mesa Caliente, para revelar detalles exclusivos de su conflicto legal con Chiquis Rivera por la canción, Abeja Reina, y, al mismo tiempo, aclarar las cosas, la cantante emitió un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores. ¿Cuál es tu opinión sobre el reconocimiento y compensación en esta situación? En un tuit publicado en redes sociales, Chiquis expresó prácticamente que, siente que su vida corre peligro, y si algo me sucede, ya saben de dónde viene. No obstante, esta declaración le ha generado intensos cuestionamientos a Juan por parte de los medios, y quienes le han preguntado repetidamente al respecto, como se han visto en las entrevistas. Además, Juan hizo un like, donde compartió el siguiente mensaje, si sientes la confianza de decir que necesitas ayuda con esto, porque la salud es más importante que el negocio, aquí estoy. ¿Cómo interpretas la preocupación de Chiquis y qué opinas de la respuesta que ha dado Juan? Sin embargo, la situación no se detuvo ahí, ya que Juan Rivera hizo alusión al mensaje de Chiquis y respondió mediante un video. Es importante destacar que existe un video donde se muestra a Bobby Castro junto a Chiquis durante la grabación del videoclip de, Abeja Reina, donde él afirma que fue una coautoría con Chiquis. Este individuo sería el encargado de aclarar toda esta controversia, pero parece haber desaparecido del mapa y ningún medio de comunicación logra encontrarlo, o tal vez no lo quieren encontrar, como sugiere la situación. La canción creada por Bobby Castro en 2018 se volvió popular dos años después, justo cuando la relación entre los hijos de Jenny y sus tíos Juan y Rosy ya no era buena. Chiquis colaboró directamente con Castro, aportando la idea inicial, y juntos la finalizaron y grabaron. En la transmisión del 28 de junio de 2022, Juan confirmó que Bobby fue el compositor. Reveló que había conversado con el representante de Chiquis y con ella misma, para quejarse de que su compañía musical no estaba mencionada en los créditos. Aunque esta situación se había resuelto en ese momento, Juan no mencionó que él también había colaborado en la composición de la canción. Sin embargo, la narrativa ha cambiado ahora, si en ese momento Castro estaba asociado con la empresa de Juan al escribir la canción, Juan tendría derecho a una parte de las ganancias para entregárselas a su artista. ¿Cómo interpretas esta nueva información y qué opinas sobre la participación de Juan en la composición? ¿Dónde se encuentra Bobby? ¿Debería declarar si está obteniendo regalías de esta canción o no, o salir a aclarar toda la controversia, todo el asunto? Durante la grabación del video musical, le dio crédito exclusivamente a Chiquis, afirmando que solo con ella escribió la canción. ¿Podría salir y proporcionar una explicación sobre esta aparente contradicción en sus declaraciones? Ahora, Juan se lanza en contra de Lupe, Lupillo expresó que hace más de dos años ayudó a Juan, pero durante todo el año pasado, él y su esposa lo único que hicieron fue criticarme constantemente, pero me río de eso, no me duele. Porque todo lo que hice por ti, tu esposa, tu familia y tus hijos, lo hice con dedicación. Te regalé 39 canciones, 39 composiciones para contribuir a que tú y tu familia prosperen y tengan un mejor sustento. En respuesta, Juan también menciona que las 39 canciones que le dio Lupillo Rivera, le insta a saldar la deuda, págame el dinero que me debes, te devuelvo tus masters y veamos cuánto generan. Así se resuelve este conflicto para que nunca más diga que él alimentó a mis hijos. Aunque con Lupe no basta y con Chiquis tampoco, es imperativo dirigir la crítica hacia la menos expresiva. Juan no solo atacó a Jackie, sino que la desestimó, cuestionando la actualidad de la Jen Love Foundation. Insta a los medios a indagar a Jackie sobre el estado de la fundación, ya que ella estaba a cargo. ¿Qué sucedió realmente con Jen Love Foundation? La verdad parece esquiva, sumida en la polémica de un liderazgo cuestionado. Así que, si se cerró, si se venció, o si no se realizó el papeleo, Juan afirmó que ella era la responsable. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.